Definitivamente, en las salas de venta, en los puestos de ventas colectivas también, se hace la verificación, se inspecciona que no haya niños en los lugares, que las mechas no estén cerca del techo. Se verifica cantidad de cosas, como por ejemplo que hayan extintores, que haya agua, que haya arena, y sobre todo que haya una buena manipulación, una buena distribución del producto. Pero aún así, nosotros verificamos, pero aún así, en algún momento, la gente adquiere, no sé cómo, pero adquiere el producto que es prohibido.